ah va a estar chugar vos arriba la vaca esta dice creo que esta esta luchando a muerte arriba la vaca la vaca Lola aca la vaca la vaca no 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 gracias a dios que fuego la ayuda no 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 La lluvia se anda cagando aquí misma La rompea la ventana No sé por qué no se puede dejar ni una pala de aquí parada Pero ni una más No puedo hacer nada con esto No sé si puedo deslocar esto El que anda poniendo portales de la lluvia no... ¡Fin gancho! ¡Dios mío después de tres mil años! ¡Dios vale pija! ¡Vamos! ¡Ahhh! ¡Ahhhh! ¡No! ¡Qué calladas esa magia tiene voluntad de hierro creo! ¡Mmm! 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 ¡Suscríbete y activa la campanita! ¡Termínenle! ¡Uy! La verdad que enojo ¡Ah! ¡No! ¡Sí! ¡Sí! ¡Está bueno! ¡No lo terminen! ¡No! ¡No lo agarren! ¡No lo agarren! ¡Están lagando heavy! ¡Toma! ¡No! Tengo que volver por la ley ¡Sí! ¡Muele ya! ¡No! Le falta un gancho ¡Ah! 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 ¡Dale! ¡Oye! ¡Vamos a perseguir a Chak! ¡Ah! Hay alguien curándose ahí ¡Ah! Tuve que haberme tirado antes ¡No puedo perseguir a Chak! ¡No puedo perseguir a Chak! ¡No puedo! ¡Mata esa mierda allá! ¡No puedo! ¡No puedo! ¡No puedo! Necesito que terminen ese gen y se pisan ellos solos ¡Eh! ¡Perdón! ¡Me mata a vos Iván o la corpidora! ¡Qué trámito! ¡Atrás! ¡Atrás! ¡ ważne! ¡Ar bestia! ¡No puedo romperlo! ¡Vamos a ser atar! ¡L ¡Los! ¡Me mata a losadanos! ¡Miren! 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 ¡Ah! ¡Tres izquierdas o el trillen! ¡Pero muere la bruja! ¡Tres! ¡No! ¡No! ¡La que muere es la Yui! ¡No! ¡No estás a la mierda de una! ¡No hay nada aquí! ¡No! 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 Ya perdieron, madre. Miras a Bacalola, hija de puta. ¡Bacalola! ¡Bacalola! ¡Qué onda! ¡No! 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 ¡Ventanas! ¡No! 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 ¡Ah! 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 ¡Fuck! ¡Ah! 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 Buena loco, baja mierda Se para pala mito Buena ojo Buena ojo Uff Jajaja esta mierda ya me subió el MMR en puta No What? What? Se te bubió el desafío Estás viendo esto Si Si